Soy Álvaro Duque, soy profesor del programa de comunicación social y periodismo. Acompaño a los estudiantes en los cursos de comunicación y sociedad, procesos de la comunicación e investigación de la comunicación. Soy comunicador social periodista y trabajé muchos años en medios de comunicación de distinta índole y en oficinas de comunicaciones del gobierno. Por eso terminé también un doctorado en ciencia política, pues me interesa la relación entre la comunicación y la política. Acompaño estudiantes en dos proyectos de investigación, uno sobre el uso de tecnologías y formas de narración transmedia en participación política y luego también otro proyecto que tiene que ver con los spin doctors de la Presidencia de la República. Esto es, los encargados de comunicaciones a lo largo de los últimos 40 años en la Casa de Nariño.